Y escuche esto por favor, en México las mujeres prefieren la señal de televisión abierta en la que Imagen Televisión se ubica entre las cinco opciones de mayor audiencia, esto según el IFT. Las televidentes mayores de 60 años registraron más consumo y exposición en este tipo de contenidos durante 2022.